Le va quedando la pelota finalmente a Omenchenko, vértice de área que va por la tribuna, Genderson viene el centro en el medio, termina despejándola de golpe de cabeza, sin embargo Gonzalo Viera va a ser nuevamente de Peñarol, centro que busca a Vélez, quedó el Pato Sánchez, ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Vélez Hernández, un balón que vino por Omenchenko en punta zurda, mandó el centro, nunca pudo River terminar de despejar el peligro, tiene un segundo centro que bajó el Pato Sánchez, le perdió la marca Viera, también Brunelli quedó solo, Abel Hernández para yotear contra el palo zurdo del guardameta Formento y cuando la verdad no pasaba nada en el campeón del siglo aparece esta oportunidad para el Mirasol que convierte a Abel Hernández, 22 de la primera parte, Peñarol 1, River 0 por obra y gracia del número 23. Es una pelota que trae Omenchenko por el sector de la izquierda, que viene el centro que es despejado por River, ¿hacia dónde? Hacia la zona central, hay ahí una duda de los jugadores de River sobre la posición de Omenchenko, para mí no, para mí está bien, hay un interesante toque del Pato Sánchez para limpiar la jugada, hacia la zona de Rodríguez, Rodríguez que mete la pelota en centro, lo sobrepasa Abel Hernández, le queda para tocarla al propio Pato Sánchez y solo, sin marca, porque los jugadores de River se habían pasado todos, la pelota la toca Abel Hernández, la manda a guardar y gana Peñarol por 1 a 0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Las que gustan más. Le va a pegar Alfonso a la pelota, viene el centro de Alfonso, bien servido, Brunelli, ¡goool! ¡Gol! 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 De esta primera parte, empata River, Peñarol 1, la dársela 1, Brunelli el protagonista al amanecer y al final del primer tiempo. Había hecho poco River futbolísticamente, pero se había animado a intentar ensanchar la cancha e ir por las bandas. Se fue por las bandas, le cometieron la falta, tuvo amarilla para el número 8 de Peñarol, el centro fue muy bien servido, el centro fue muy bien colocado y apareció Brunelli anticipando a todos para poner la cabeza, para llenarse la cabeza de pelota y para vencer la resistencia del arquero de Peñarol y poner el 1 a 1 cuando cae un balde de agua fría en el campeón del siglo. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. La salida que va a ser otra. Y ahora va atacando River, señores, balón, que se viste de punta, banda al centro, balón, que termina sacando del fondo. Finalmente el futbolista del equipo, mira Solrach, aquí la está recuperando. Finalmente el futbolista, Chopitea para River, Chopitea que viene para Brunelli, Brunelli le va tocando para Cristóbal, Cristóbal la cruza para Joaquín La Vega, se escapo de la marca de Aguirre Garay y va Joaquín La Vega, hasta el fondo de la cancha busca River Plate, el segundo centro para Bárbara, que se terminó mandando La Vega, mandó el centro al medio, sacó la marca de Aguirre Garay y anticipó a todos, Barone, en la marca no pudo tampoco Lima, el zaguero de Peñarol, no se hablaron, y termina marcando Barone, que lo da vuelta a la dársela en 17 minutos de este segundo tiempo. Pasa a ganar la visita, Peñarol 1, River 2, Barone recién del blooper a la gloria en el campeón del siglo. Impresionante, la corrida del futbolista La Vega, dejando bien en claro que Aguirre Garay no puede jugar de lateral en Peñarol. Se la tocó por el cotado y todo el campeón del siglo sabía que le ganaba, y le ganó, y fue hasta el fondo, y metió la pelota hacia el medio, y entraba Barone, para superar al defensa de Peñarol, para vencer al arquero del equipo de Peñarol, para marcar el segundo gol de River, y para hacer que la tribuna, por un lado valiente, pero por el otro, por el otro puté, a todo Peñarol, y sobre todo, a su entrenador. Gana River en el campeón del siglo, por 2 a 1. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI Óptica Bras Oriental Palón que va teniendo justamente en salida el jugador carbonero número 6, estamos hablando de Sarabia, ha pasado Sarabia a ser lateral en el conjunto carbonero, un punto nada más, un punto nada más Martín, termina separando en este momento a Peñarol y Nación en la tabla anual. Sí, ahora Peñarol necesita calma, tranquilidad, entrar en la locura de la tribuna lo va a llevar a pasarla mal. Y ahora la beca con el esférico, va jugándola para Pablo López-Riverplein, que es de contragolpe, quiere marcar el tercero, estamos en 22 minutos de este segundo tiempo, gana la dárcena 2 a 1, qué buen balón, le terminó colocando ahora donde se encuentra el centro. ¡Gol! ¡Gol! De River llegó el tercero de la dárcena otra vez, Faustino Barone repitieron la fórmula del segundo gol de arcenero ahora, con la invitación de Pablo López que arrastró la marca de Sarabia a la vega, que picó a la espalda del marcador de punta carbonero el centro al medio, y entre Lima y los zagueros hablaron idiomas diferentes, la cara a Darias lo dice todo en 23 del segundo tiempo, River amplía la ventaja, Peñarol 1, la dárcena 3, Faustino Barone, la tarde soñada en el campeón del siglo. Pero esto es un déjà vu, hace un ratito vimos lo mismo, hace un ratito vimos a River corriendo por el sector de la izquierda, meter un centro al medio, la aparición fantasmal de Barone para tocar la pelota, y ante la imposible, increíble pasividad de la defensa y del arquero, en este caso marcar el tercero, Barone, una vez más Barone, el número 31 para poner el 3 a 1. a favor del equipo de River.